Oigan, las fuertes lluvias de ayer causaron algunos encharcamientos en la Ciudad de México y Enrique Martínez está ahí, nos tiene información. ¿Cómo están estos encharcamientos, mi querido Enrique? Gracias, Esteban. Muy buenos días. Gusto en saludarte. Mira, la autoridad le llama encharcamientos, pero cualquier persona con sentido común le llamaría inundación. Es lo que simplemente así es. Lo vemos completamente en vivo desde la zona de La Raza, donde desde el día de ayer, estas son las afectaciones que dejaron las lluvias en esta mañana de miércoles, toda la madrugada, la zona de insurgentes, los bajopuentes han presentado estas inundaciones arriba de los 30, 40 centímetros. Incluso vemos a un policía de tránsito, pues que está a la mitad de la inundación, tratando de agilizar el tráfico que dejó atrás la calzada Vallejo, la zona de los hospitales del Centro Médico Nacional de La Raza, y se incorporan a circuito. Aquí se encuentran en este bajopuente con este nivel de inundación. Tienen que bajar completamente la velocidad y esperar a pasar entre el metrobús, que también tiene que darle algo de circulación y todos estos vehículos. Así que está muy complicada la situación. Ya en diferentes puntos de insurgentes, los bomberos han llegado para tratar de desasolvar y drenar con su equipo este nivel de agua. En unos momentos más, los cuerpos de emergencia se tendrán que hacer presentes, porque vaya que está muy complicado el tránsito por esta inundación, y también está afectando a las unidades del metrobús desde la estación Circuito y La Raza. Esteban, la información que tenemos. Oye, ¿el policía trae botas o se está rifando sus pantalones y sus zapatos de charol? Pues yo creo que no trae botas, Esteban. Alguien en la Secretaría de Seguridad Ciudadana le va a tener que pasar equipo para las lluvias, porque ya echó a perder su zapato, su uniforme que le dieron. Porque se va a enfermar, se va a enfermar el policía. Bueno, más ahí le aventaron todo, todo la ola. Además de que no trae cubrebocas y puede, pues, sufrir una gripa y que no vaya a derivar en algo peor en esta pandemia. Así que, pues, van a tenerle que pagar por lo menos el calzado, porque ya aquí ya se echó a perder con su labor para tratar de ir a la circulación. Sí, la verdad, muy profesional el poli, ¿no? Muy entregado a su labor y le que está cayendo agua por todos lados. Parece surfer. Sí, por supuesto. Y mira que también hay que hacerle un reconocimiento a la autoridad en muchas ocasiones, como ahorita, sin el equipo necesario, haciendo su trabajo, que la verdad de poco sirve, porque el tránsito, pues, está ya colapsado en esta zona y aguantando, como dices, Esteban, el va y ven del agua en este punto de referencia. Sí, aparte es agua estancada. Lo que tratan de evitar es que se vayan por el carril de la derecha, que es el carril de la parte más profunda. Entonces, los hacen irse por el carril la parte alta de la peraltada de la vuelta y ahí es donde está metido el pobre policía. Pero de verdad, a la Secretaría de Protección y Vialidad, que si le puede dar unos petos o una especie de botas cuando ocurra esto, ¿no? Porque, pues, así con zapato de charol y calcetín ejecutivo, pues, no se arma. Bueno, pues, sí, va a estar muy complicado y hay algunos automovilistas que no respetan esta situación y se pasan poniendo en riesgo de que se puedan quedar varados, atorados en este punto de referencia. Las unidades de transporte público y de los camiones de carga pasan sin problemas, pero no falta el automovilista que con vehículo compacto trata de circular y se puede quedar... Ah, ya llegó el metrobús que van todos por su carril, ¿no? Es lo que te decía, no trata de agilizar el tránsito, nos topamos de frente el metrobús con estos vehículos y, pues, se tienen que volver a incorporar a su carril y volverse a meter a la inundación, en lo que en cualquier momento se podría quedar varado, como este aventurero que pasó aquí en su auto compacto, generando toda esta ola. Oye, además, el policía no creo que ahí termine su turno. Se va a quedar todo el día todo mojado y la verdad es que ahí es donde empieza el peligro de la salud de los policías. Imagínate, todo el día mojado. Sí, va a ser un día complicado para estos elementos. Solo son dos agentes de tránsito, por lo que no estaría mal que el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México... Les lleven una muda, ¿no? ...de la Administración Civil, pues, vinieran una muda y que los vinieran a ayudar con equipo de desasolver. Y se van a echar un baño calientito y un atole, un café, para recuperar un poco el calor. La verdad es que felicidades a estos elementos, ¿eh? Les hacemos el reconocimiento, Esteban, y si se puede, pues, evitar la zona, porque desde Vallejo para la incorporación al circuito, muy complicado en estos momentos por esta inundación. Gracias por tu reporte. Así están las cosas en la Ciudad de México. Erick Lascano también tiene información. Erick, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Esteban? Muy buenos días. Complementando la información de mi compañero Enrique Martínez, es exactamente el bajo puente de prolongación Guerrero, la cual nos muestra la cámara de mi compañero Lalo Arriaga. Y larga es la fila de vehículos para quien deja atrás la zona de Vallejo, pretende incorporarse hacia la zona de Guerrero, o bien la avenida Insurgentes. Aquí el problema, Esteban, es de que este encharcamiento no ha bajado el nivel debido a que no tenemos ningún camión tipo Vactor que esté desasolvando este encharcamiento, esta inundación que estamos observando. Las imágenes de Lalo nos muestran al elemento policíaco de tránsito, el cual, pues, prácticamente arriesga su vida, y sobre todo los automovilistas, al observarlo, no bajan la velocidad y lo mojan. Aquí hay que tener cuidado, y sobre todo, el llamado a las autoridades del equipo Tormenta para que arriba está este lugar con camiones Vactor y ya se inicien las labores de desasolve para evitar este contratiempo vehicular. Las maniobras... Oye, pero esto está desde tempranito, ¿verdad? Yo te escuché muy temprano, ya estabas reportándolo, y caray, que no haya llegado un camión de estos a tan importante avenida, ¿sí nos llama la atención? Exactamente, por eso hacemos el llamado, Esteban, porque este encharcamiento tiene toda la madrugada a un nivel de aproximadamente 70 centímetros fue el que alcanzó, y estamos observando que se hace la reducción a un solo carril, pero ese carril es el carril confinado del metrobús que corre de la zona de Vallejo hacia la zona de Guerrero. Estoy observando una pipa de los elementos del heroico cuerpo de bomberos, en unos minutos más aparecerá en la imagen, escuchamos ya la sirena que viene llegando, porque hasta el momento no había ninguna autoridad, ningún elemento de protección civil tampoco, y está llegando en estos momentos el heroico cuerpo de bomberos, los cuales, bueno, pues con esta pipa van a tratar de desasolvar el agua. Efectivamente, los bomberos siempre con su equipo completo, a diferencia de los elementos de tránsito, los cuales, pues con su uniforme normal, con su uniforme habitual de todos los días, están dirigiendo la vialidad, y pues prácticamente arriesgando su vida. Las imágenes de Lalo nos muestran ya la pipa de bomberos que está llegando en esos momentos, y bueno, pues con esta máquina, eso llaman botobombas, las cuales van a comenzar a drenar el agua hacia los jardines y los camellones que se ubican en este paso a desnivel, Esteban. Pues vamos a ver qué pasa, al rato volvemos contigo para que nos platiques si ya se fueron los policías, si ya se llevaron el agua, ¿qué ha pasado por ahí? La verdad, complicado el amanecer aquí en la Ciudad de México, que no es una...